Bueno señores, vamos por acá que escuchamos que cayó uno por aquí más abajo, el rebalse. Vamos a ver qué es, vamos a ver. Acá no fue. No parece que se salve. Parece que se fue porque no. No, no, sí, allí está, allí está. Ya mira dónde está. Mira si me caes. Mira, mira cómo mueve la rama. Mira la rama cómo mueve, mira. Mira la rama cómo mueve. Mira, ahí está. una sardinata una sardinatota miren eso lleva pelas sardinata una sardinata muy bonita cañona cañones bien hermosa pico bien enganchadita acá en un rebalse de cañona cañones está cayendo bastante pepa pero esta la cogimos con rana pico bueno vamos a engancharla y ahora les sigo mostrando